A la lea, a la lea Ay, Patata, Marco Vinicio, Rafa, Darío, Richard, Locoro, los muchachones Y aquí para adelante, con la pila cuenta ¡Ve! 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 A la lea, 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 a la lea Aquí está el negro, tu zambó, con la bimba colorada Aquí está el negro, tu zambó, con la bimba colorada ¡A la lea, a 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 la lea Aquí están los tamboreros ya tocando su tambor Aquí están los tamboreros ya tocando su tambor A la le, a la le, a la le, al a la la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!